Céntrate en un nicho, coge un nicho y conviértete en el mejor del mundo. O al menos inténtalo. Buscando los formatos más adecuados y ofreciendo los servicios más exclusivos. No se trata de si una pyme o si nosotros tenemos que estar en Internet, se trata de que nosotros seamos Internet. Es una mentalidad totalmente distinta. Uno pasa de ser una posición pasiva en la cual yo me sumo a un medio a ser una posición activa. Y en Thinking Heads lo hacemos. Nosotros estamos centrados en generar contenido, en generar pensamiento y en difundirlo a través de la red. Thinking Heads tiene muchas actividades en las cuales desarrolla su negocio. Pero lo esencial, al final, lo que nosotros nos dedicamos es ayudar a grandes personalidades, a grandes expertos y a grandes especialistas a transmitir esas ideas que tienen a diferentes colectivos empresariales, audiencias de todo tipo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esencialmente a través de la gestión de sus derechos literarios, la gestión de sus conferencias, la creación de contenidos audiovisuales en clips, píldoras digitales que distribuimos, etcétera, etcétera. La síntesis es la pérdida del éxito. Le debemos mucho a nuestro miedo. En estos momentos de crisis aparece un concepto que es reinventarnos. El elemento diferencial de Thinking Heads es ocupar una posición en el mercado, en una cadena de valor totalmente innovadora y totalmente distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el método audiovisual es el más directo, el más impactante que puede y que permite precisamente acceder a ese conocimiento de una forma más rápida y accesible. Para reforzar la formación de directivos y empleados en las organizaciones, el contar con un apoyo externo es un elemento esencial que permite probablemente desarrollar o maximizar el talento de la propia organización. Es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos que competir en un mercado global, en un nicho, pero en un mercado global. Y eso es algo que tienes interiorizado. Una vez que lo tienes interiorizado, los caminos de cómo hacerlo funcionan exactamente igual a cómo tienes que hacer un plan de marketing o hacer una estrategia financiera creíble, válida y que sea útil para lo que buscas. Pero al final lo primero es creerte que eres capaz de ir y somos capaces. Sin embargo, yo creo que ahora es, en este momento tan complicado, es mucho mejor poder invertir porque es un momento de necesidad. La necesidad agudiza el ingenio y el ingenio es la clave del éxito para todo proyecto empresarial.